La externalización es lo que nos ha hecho daño de verdad a las camareras de piso. Externalizan el servicio, lo cogen a multiservicios y de golpe más trabajo y bastante menos sueldo. Pero ya sabes, la unión hace la fuerza y organizadas no hay quien nos pare. Nos hemos hecho ir en todas las partes, en la puerta de los hoteles, redes sociales, Congreso, Senado, Parlamento Europeo. Pero la lucha continúa y esta guerra contra la precariedad la vamos a ganar.